Goya, Goya, Cachún, Cachún, Barbar, pero bueno, ¿qué se puede esperar de un equipo que lucra, que lucra con la imagen, con la porra, con las instalaciones de la máxima casa de estudios de nuestro país? ¿Cómo están gente que nos está viendo detrás de esa pantalla que nos divide? Estamos aquí en un nuevo video de Golgres, y pues bueno damas y caballeros, estamos aquí en la reacción a los penales del play-in entre Pachuca y Pumas, Goya, Goya, Cachún, Cachún, Barbar, le acaban de robar a Pachuca, ya va el primer penal, por justicia deportiva lo tiene que fallar el jugador de Pumas, lo metió, ya lo va ganando Pumas 1 a 0, Goya, Goya, Cachún, Cachún, Barbar, pero bueno, ¿qué se puede esperar de un equipo que lucra, que lucra con la imagen, con la porra, con las instalaciones de la máxima casa de estudios de nuestro país? Ahorita el jugador de Pachuca lo tiene que meter sí o sí, y esperemos que lo meta, y esperemos que Pachuca avance, y gol, gol de Pachuca. Pues sí, esperemos que ahorita, ahorita Pachuca avance por justicia deportiva, sería, sería lo correcto, sería lo correcto, sería lo correcto que Pumas no pasara esta noche, increíblemente, me parece increíble el cómo lo ayudaron, me parece más que increíble el cómo lo ayudaron. Pero vuelvo a lo mismo, ¿qué se puede esperar de un equipo que lucra? Vamos a ver, Aldrete, la metió Aldrete, qué golazo. Yo pensaba que los Pumas sí pertenecían a la máxima casa de estudios de nuestro país, pero investigando por ahí lo que me dicen unos amigos, lo que me dicen, pues ahora sí que lo que uno se entera investigando es que los gatitos, los gatitos lucran, lucran con la imagen, con la porra, con las instalaciones de la máxima casa de estudios. Pues desde ahí, entendí que la UNAM, puta madre, pinche jugador de Pachuca, cabrón, ta madre, güey, ta madre, güey, puta madre, güey, sí que atajadón de Julio González, me lleva a la mierda, si, si pierde, si pierde Pachuca, este, perdió el fútbol, güey. O sea, y como les digo, retomo lo que estaba diciendo, yo entendí que Pumas no era sinónimo de la universidad, o sea que realmente son dos instituciones, este, pues sí, que no, que no tienen nada que ver, mientras una es la máxima casa de estudios de nuestro país, la otra es un equipo que lucra con esa imagen. Y pues bueno, va la mentira del Chino Huerta, y la madre, y aquí, y aquí no la falla, todavía, todavía el güey dice, yo estoy aquí, yo estoy aquí. La mentira del Chino Huerta, mentira que tuvo sus minutos al meterle unos golecitos a Chivas, pero que Tigres lo volvió a sentar en su realidad. Cosa que me alegro bastante, la mentira del Chino Huerta ya quedó más que exhibida, es un jugador mediocre, lo vuelvo a lo mismo, con los gatitos, con los gatitos, con el equipo que lucra con la máxima casa de estudios, y con el equipo que le acaba de robar a Pachuca, con un golecito cualquiera se hace grande, el... puta madre, que buena le tiró, güey, que buena le tiró, bien, bien, güey, bien, 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 súper bien, güey. Y ahorita, el portero de Pachuca tiene que hacer su trabajo, y que Pachuca meta otro, Dios mío, esto, esto se ve, esto se ve un panorama bastante complicado, eh, para, para Pachuca. Pero venga, vamos, 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 hoy el fútbol tiene que estar de parte de Pachuca, de Papachuca. El fútbol te debe una por eliminar a la América, Papachuca. Puta madre, güey, van a ganar los gatitos injustamente, Goya, Goya, Cachún, Cachún, Bar, Bar, increíble, 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 la tremenda robadota que le están haciendo a Pachuca, eh. Esto ya debió de haberse definido desde, desde la última jugada, increíble, 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 increíble como los gatitos están saliendo con la suya. Venga, güey, venga, bien, güey, bien, cabrón, bien. Ahora el portero de Pachuca tiene que hacer su trabajo, el portero de Pachuca tiene que hacer su trabajo, y si es justo el fútbol, Pachuca tiene que avanzar en esta llave. Vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo. Vamos portero de Pachuca, vamos portero de Pachuca, vamos portero de Pachuca, vamos, 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 ya la falló, ya la falló. Puta madre, güey, avanzaron los pumas, me lleva la mierda, güey. Inmerecido, totalmente inmerecido este pase de Pumas, se lo merecía, se lo merecía este Pachuca, totalmente, el gol era totalmente válido, increíble como el Goya, Goya, Cachún, Cachún, Barbar se hizo presente. Pero vuelvo a lo mismo que dije hace rato, no me sorprende nada de un equipo que lucra con la imagen de la Universidad Nacional Autónoma de México, que utiliza su estadio de a gratis, que utiliza sus símbolos representativos, no me sorprende nada, no me sorprende nada. Lo vuelvo a decir, Pumas es un equipo mediocre, es un equipo mediocre, Pumas es un equipito mediocre, es un equipo mediocre que injustamente se le ha llamado grande. Le duela a quien le duela, Tigres, por supuesto que es más grande que estos gatitos, sin lugar a duda, sin lugar a duda es más grande que estos gatitos. Y pues los mediocres con los mediocres, los mediocres con los mediocres, cualquier jugadorcito que mete un gol, dos golecitos, se hace grande en Pumas. Y pues bueno, todo eso los convierte en unos miau, 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 en unos gatitos. Pues bueno, damas y caballeros, espero que les haya gustado mucho el video. Yo soy Gaelomozogres, comenten y suscríbanse, denle un pedacito de like. Nos vemos, hasta la próxima, adiós, adiós, adiós.